Que buen aplauso amigo Hola que tal chavos Bienvenidos sean a un nuevo video Gente, el dia de hoy No estoy gritando En silencio Si, bueno a ver El dia de hoy estoy grabando su video a las 4 y media de la tarde Ya hombre, hasta ahora yo creo que puedo gritar En normal Como sea Mira, antes de continuar quiero mandarle Un muy 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 fuerte saludo A Cristian Rojas Que se acaba de Se acaba de volver miembro Del canal nivel oro Y encima mando 50 Para los argentinos creo No estoy muy seguro, pero amigo En verdad te agradezco un montonazo Por todo el apoyo, se te cueme Bastante, así era el corazoncito Para ti, se te quiere mucho Así que en verdad muchas muchas gracias Y pues un saludote para ti Porque pues en el pecho se te quiere Dicho todo esto Entonces el dia de hoy, a ver voy a grabar dos videos Así seguidos Porque hoy es domingo Y estoy ahora a las 4 y media Y voy a subir video hoy Entonces este video lo subo como hasta las 5, 5 y media Y luego tengo que grabar otro Para subir mañana a lunes Porque mañana a lunes voy a la escuela Así que Ay, 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 ay Y como sea Vamos a reclamar nuestra recompensa Esta vez quedamos bastante mal En el ranking Por lo que solamente nos van a dar muy poquitas de estas cosas Que mira Ojito El doble de gemas de las compras en las tiendas Oye, será este el momento En el que por fin pueda comprar A ver Que doble Aquí Aquí la de 14 pesos No está al doble Ya estoy diciendo ahí Que me están transeando un poquitín Fua A ver, en verdad Es que más no son caras No son para nada caras Pero ya me jodería Gastarme 400 de estos pesos Y este Y luego Pues ya no Y abrí cofres Y que no me saliera nada Me jodería bastante Y por esa razón No voy a comprar Absolutamente Nada Estoy hasta la madre de este evento Estoy diciendo Al fin Requisitos diarios cualquiera Al fin amigo Al fin, al fin, al fin Pero pues igual Voy a jugar con El arsenal de nuestroscriptores Así que simplemente Andamos con una partida Y el resto lo jugamos En duelos Normales A ver Entonces El día de hoy Vamos a jugar con el arsenal de Ay, la voz Se me quería Se me quería escapar Ahí un gachito Con el arsenal de Luciamix Toiletower Defense Epic name, papá Dice así Oles Blige Podrías jugar con mi arsenal Se llama Púas Curativas Y las Slug son estas Bundok Bundok blanca Erizo Y punta de sombra Así que vamos a jugar el día de hoy Con este arsenal Y te recuerdo a ti Que si quieres que juegue Con tu arsenal Simplemente debes ponerlo Aquí en los comentarios Y recuerda Fijarte en dos cosas Lo primero El arsenal tiene que tener nombre Porque si no tiene nombre No voy a jugar con él Estoy cansadísimo de decirlo Pero es que todavía hay gente Que viene Yo soy Felipe Y juega con estas Slugs Me pone cuatro Slugs Que no tengo Y ni siquiera tiene nombre El arsenal Con mucho gusto Felipe El comentario es súper dirigido Porque es que me acabo de topar Un comentario así Ay Dios Bueno Estoy jugando una cuenta pequeña Porque me faltan bastantes Slugs Como pueden ver No tengo prácticamente Todas estas Bueno no prácticamente Literalmente no tengo Todas estas Así que Antes de que dejes El arsenal Fijate Si tengo estas Slugs Está haciendo un pinche calorón Ay En que estaba así Estaba haciendo el arsenal Entonces Bundog Bundog Blanca Erizo La tercera Y la cuarta Es una Damásina A menos que La punta Sombra ¿Quién chompas Era punta de sombra? Punta sombra ¿Punta de sombra? Ay ya La esta Esta Ya 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 Se me olvidó Por un momento Me quedé como de ¿Y quién chompas Es este Slug? Bueno mira Vamos a jugar Esta cosita Y Únicamente voy a jugar Un duelo Bueno a ver Dos Si pierdo este Que ya me jodería Mucho perder Un arsenal Ya me jodería Mucho perder Un duelo Trayendo dos sanadoras Que a ver Totalmente posible Desde luego Que si es Pero Me jodería Bastante Me jodería Bastante Encima tenemos Erizo Que erizo Hace bastante daño A ver Por suerte Bendito dios Ya no hace La misma cantidad De daño Que suele hacer En antaño Que ya me jodería Que hacía otra vez Diez mil de daño Con todo lo que tardaron En nerfearla Con todo lo que tardaron En nerfearla Ya me jodería Que otra vez Hiciera diez mil de daño Pero es que A ver Esta próxima actualización Van a hacer un cambio De balances Y cada vez que hacen Cambios de balances Amigo yo Me da mucho Mucho miedo A la vida Así que Ay Espérate 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 Que Que si pierdo Chillo Si si pierdo Chillo Vamos a lanzar A punta de sombra Ahí está Que es lo que hacía Esta Uy su diseño Está muy fea La slug 300 de daño Madre Mejor no hagas Nada Mejor Nadota 300 de daño No puede ser Como la carne De puerco Cabrón Mala 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 Voy a perder Te imaginas que perdiera Amigo si pierdo Chillo Uf Por suerte alcanzó A salir a nivel 13 Pero yo lo había lanzado A nivel 2 Muy bien Ganamos Este primer enfrentamiento Con este arsenal Y me está dando Las vibes Cabrón De que me van a dar Rico Y hasta para llevar Mira acabo de tomar La decisión de jugar Con el arsenal De otro sub O sea aprovecho Me quiero aprovechar Del evento este Voy a leer el comentario De Alan Salazar Que dice Si Hola Splash Este arsenal Se llama curación explosiva Consiste en burpee Oruga de hielo Oruga de hielo Sanadora Y lanza bombas Como ven Puse burpee Oruga de hielo Y lanza bombas No puse la sanadora Porque pues literalmente La acabo de usar Así que no puedo usarla Así que simplemente Pues puse amidas ¿Por qué? Pues porque también sana Y yo digo Pues cola cola sanita Que te la sanan Porque si no te sanan hoy Te nalguean mañana Así merito Así que Vamos a jugar entonces Con este medio arsenal Para tratar de sacar Más artefactos A ver que ya Te estoy diciendo yo Que va a estar jodido ¿Por qué? Porque pues está jodido Cabrón Tú no estás viendo Lo que me está cayendo A mí en este momento De la vida A ver Tengo que jugar esto Un poquito más Con cabeza Bueno Lanzamos esto Por aquí Necesito cargar Otra vez Pero para antier Para antes de antier Madre mía Bueno Esto me morí ¿verdad? Me morí Me morí No me morí Ay Dios Miras Por favor Cárgate a nivel 3 Y por favor Sáname 3 pesos O gana la partida Cualquiera de las dos Me sirve Cualquiera de las dos Cosas que quieras hacer Pinche beso en la cola Me están dando 80 de experiencia No sé por qué chompas Me están dando 80 de experiencia Pero Gracias O sea No sé por qué Pero gracias Así que vamos a dejar Esta cosa por aquí Y ahora vamos a hacer Otro arsenal Vale El siguiente arsenal Va a ser El siguiente Que es de Radhazam Radhazam Radha Game No Radhames Games Que dice así Hola Bueno no dice hola Pero pues yo vamos a suponer Que me está diciendo hola Y es una persona educada Hola Que no dice hola Pero vamos a suponerlo ¿Vale? Splashcraft con mi arsenal Se llama Arturdimiento Mortal Está compuesto por Erizo Narva Heladora Enredadera Y elemental de agua Como jugamos En el primer arsenal Con Erizo Pues me puse A su versión malvada Y pues Se quedó Así que Ahora Rompen achitas Chau A ver Vamos contra Jesse Jones Entramos un arsenal Hiper mega chetado Así que Va a estar muy jodido Que nos ganen Este enfrentamiento Pero me voy a callar la boca Porque aquí yo soy Muy bueno En salar cosas Así que Mejor me voy a callar Un poquito Me he caído la boca Un ratico Y vamos a tratar De ganar esto Porque me encantaría Irme el día de hoy Con tres artefactos De dos estrellas A mi Ah Wey Hoy me desperté Wey Me da coraje Bueno No me da coraje Bueno Si que me da coraje Pero no me debería dar coraje Te explico y te cuento Por la escuela Me estuve despertando Temprano Toda la semana Entonces Tenía sábado y domingo Para dormirme temprano Pero que es lo que hace El splash Que es lo que hace En vez de aprovechar Que Podía descansar Sábados y domingos Y dormir hasta tarde Pues me voy a jugar Bolly O sea El sábado Me desperté Creo que como a las 7 de la mañana Que a ver No es tan temprano Pero pues al final Cuántas es temprano Y hoy Domingo También me desperté A las 7 y media Porque pues tenía partido De a Bolly en la mañana Y es como de Ay splash Ay 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 Splash Literalmente Ay mijo Ay mijo A ver Artefactos que conseguí ¿Puedo combinar algo? Así nomás como por curiosidad Uy mira Así que puedo combinar de estos Bueno Vamos a combinarlos entonces Para liberar un poquito de espacio Y ojito Que ya casi tenemos Otro artefacto de 4 estrellas Nah Que chulada Padrino Que chulada Los de daño También ya casi Y vamos a tener ya 2 de 3 Perdón De velocidad No son de daño Los de daño son estos De aquí no tengo nada 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 Entonces Anzina Mero se queda Vale Voy a desbloquear este cofre Y ahora Venimos después de comerciales Evidentemente Evidentemente Vale Ahí está Bueno Claramente fui a abrir el cofre Y a quitarme el evento De encima Porque pues ya Para ver Es que se ve tan seguido Mejor Mejor nadota Entonces Así vamos a seguir Juegando con Este arsenal Que fue el último Con el que nos quedamos Que aparte me gusta Está guapo Y de hecho Perfectamente Pude haberme ido a jugar Al multijugador Con este arsenal Y ya te digo yo Que bastantes oportunidades De ganar Sí que tenía A ver Hay una disculpilla Lances a nivel 1 Pero porque pues Es La costumbre Es la costumbre De estar spameando Slugs a nivel 1 Y pues ahí se me Se me fue Se me fue Así que vamos a Ay Tiene una tela de ataque Ojalá yo tuviera Una tela de ataque Como esas Las voy para decir Mi amor Mi amor Ojalá yo te la tela de ataque Yo creo A ver Algún opening De cofres Algún opening De cofres Según opening De cofres A ver Me jode A abrir cofres Oscuros en este momento Porque no No siento que salgan Worthy Al menos no al nivel En el que yo estoy De que literalmente Lo único que me dan Es Nada Porque literalmente Me dan la malvada O no me dan Absolutamente un carajo Y por esa razón No No me dan Morí Estoy muy jodido En este momento De la vida ¿Verdad? Creo que sí Pero mira Lanzamos esto Y se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere No Pero yo Si me voy A morir Si no me defiendo De esto Así que vamos a lanzar Esta cosa otra vez Uy ganó confusión O ganó con arbaladora No confusión Luego me ocurre Desgracia Mejor ganó Y ya me dejo De chistos La verdad Porque es que yo También me descuido Tres segunditos Y me cae La de Jesus Christ Tenemos cofre de plata Estoy pensando Estoy pensando En Días pensando Y armas Un cubo de rubik Si es que yo pienso Armando cubos de rubik Es que me da una perecer Abrir un cofre solo Pero venga Vamos a abrirlo Pues chinga Que me da una pereza Tener que venir A hacer todo esto Nomás para un cofre Que me da una rave Y dirás cabrón Te tardaste tres segundos Si wey Pero al fin de cuentas Yo te estoy diciendo Que me da pereza No que se ha tardado Wey No que se ha tardado Me da pereza Vale Siguiente enfrentamiento A ver A ver A ver A ver A ver Contra Cruz Voy a tratar Ya empezamos Voy a tratar Primero de calmarme Wey Esto es lo primordial Wey Porque es que si no me calmo Le empiezo a tirar hate A los desarrolladores Y todavía les tengo que Mandarle el mensajillo Que les dije Que les iba a mandar Que nomás dice Wey No he hecho Absolutamente Un culo Si Ya luego vemos Soy mucho De procrastinar Wey Si te digo Que lo voy a hacer Chance la hago Wey Pero no este año Wey Tengo quien sabe Cuantos Ay Espérate 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 Me cálmese Mi compadre Me cálmese Me cálmese Mi compadre Quien sabe Cuantos días Wey Llevo Diciendo Mañana Subo este video Mañana subo este video Mañana subo este video Y al final Wey Literalmente Tengo como Cuatro semanas En subirlo Así de desastroso Soy Seiscientos de vida Fuck me Eh Morí ¿Verdad? Oh Me llega A regresar Esa narvaladora Y me desintegraba Las nachas De una forma Espectacular Lo bueno Para mi Claramente No para el Bueno a ver Si fuera para el Pues claramente Sea lo malo Para mi Bueno 40 de experiencia No sé No sé por qué Me estaban dando 80 Siempre me dieron 80 Estos eventos Así Es que la verdad No estaba poniendo Atención De si en el Modo artefactos Daban 80 De experiencia Siempre Como sea ¿A qué nivel Soy? 25 Bro Es que qué pereza Subir de nivel Que pereza Subir de nivel 30 Lo bueno Es que a lo mejor A lo mejor Para el próximo mes Que salga otra vez Este modo de juego De duelo por artefactos A lo mejor Ya soy Ya a ver Cállate cabrón Déjame de spamear Slugs Cállate Se le alborota La gallina Se le alborota La gallina No O sea Es que sí Se le alborota Se le alborotó Todo El gallinero Chanza Pero Cuando sale otra vez Esta madre Como te estaba diciendo A lo mejor Ahora sí Ya soy Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Madre mía No 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 Ay El iso oscuro Te quiero agarrar Mira Como si fueras esto Así irá Así Uy O sea abrió Uy te imaginas Que por andar de mamón Abro esto Se sale el agua Cayo en el micro Y chingo el micro Estaría chistoso Pero no chistoso De jaja Qué chistoso Sino chistoso De fuck Ahora tengo que gastar En un micro Me reiría Me reiría Pero no me reiría De De risa Me reiría De De por qué no hay puentes En Zamora Para colgarme de uno Ah es el nivel Más o menos Ah asumo daño Asumo daño Güey yo y mis estupideces De asumo daño Asumo torre Y me hacen tres estrellas Chao Chao Dios tengo que dejar de De asumir daños Ay es va a dar funos Es va a dar funitos Padrino Es va a dar funitos Calmao brother Calmao Como sea chavos Muy mejor por aquí este video Dirás Oye es el video De más cortito Que de costumbre Si lo que pasa Es que lo estoy grabando Muy tarde Y me gustaría subirlo No tan tarde en domingo Porque por si los domingos No es como que Tengan muchas visitas A los videos Porque pues usualmente La gente Bueno las personas Que me ven No suelen ver mis videos En domingo O al menos menos Que de costumbre Y este Subirlo en domingo Pues ya más tarde Pues es como de uff Y luego encima También tengo que grabar otro Así que es como Ajá por esa razón Pero bueno El de mañana Que yo voy a grabar Ahora mismo Si sale De la duración Normal Gracias por ver chavos Nos vemos Mañana que sea Mañana Mañana que sea Pues si mañana es mañana Claro Bye bye